Para tomar asistencia, estamos en la tercera hora de clase, materia de álgebra y funciones. Por favor, tener listo su material. Ok. Pregunto, Manuelito está aquí? No está Manuelito. Vamos a ponerle la F de falta. Ya me dijo la mamita por qué no está Manuelito. Ok. Ahora sí. Está Álvarez Juan. ¿Está Álvarez Juan? No está Álvarez Juan, vamos a ponerle falta. Presente. Voy a ver cómo solucionar ese problema, ya me quedan 11 minutos de vida. Andrade, ya dijo presente. Ya mi amorcito, sí. Arellano Jorge. Presente. Arellano Doménica. Asensio. Asensio. F. Este, Vanguera. Ah, no, que diga. A Llovin. A Llovin. Presente en mí. Ya mi amor, y Vanguera también. Ok. Bravo. Presente en mí. Ya. Ya. Y que en el audio apagado. Ya. Que en el audio apagado. Porque en las opciones son de apagar la computadora, solamente me sale actualizar, actualizar y actualizar. Ya le dije presente. Ya mi amor. Este, Briones. Briones. Ya la vi a Briones, ya. Este, Cano. Presente. Castro. Castro. Presente. Cárdenas. Cárdenas. Presente. Yachi Luisa. Presente. Coloma. Presente. Delgado. Presente. Estrada. Presente. Presente. Ya. Gurumendi. Ok. Herrera. Presente. Landi. Landi. Sí estaba Landi. La bajita, ¿cierto? López. Presente. Lucas. Diana. Presente, Miss. Medina. Medina. Presente, Miss. Ya. Mina. Carlos. Carlos Mina. F. Ochoa. Presente, Miss. Ese fue Ochoa. No, Mina. Aquí estoy. Ochoa o Mina. ¿Quién está ahí gritando? Mía. Ochoa. Ah, ya. Mina. Entonces no está. Está bien ya. Palacios Matías. Vamos a ponerle A que está con su problema de computadora. Palacios Catering. Palacios Catering. Palacios Catering. No se puede conectar a la clase en inglés. Panchana. Presente. Peñerrera. Presente. Ponce. Sí, sí está Ponce Mateo. Posligua. Danita, bebé. Danita. Está Danita. Miren. Danita. Ahí está. Gracias, mi bebé. Puertas. Bruce. ¿Dónde estás, Bruce? Ahí vengan a ver si está Bruce, mis amores. Está escondiendo. Está respondiendo. ¿Por dónde está respondiendo? La de Mina. La de Mina. Como la bandera de Francia. No está Bruce, ¿verdad? No está como la bandera de Francia. Está azul. Está azul. Está blanco. No sé cómo actualice. Ya, no te preocupes, Matías. Si se te reactiva. Sí, Bruce, mi bebé. Presente. Estoy recién con Bruce. Estaba buscándolo, pero no está. Ya, Robles. Robles, sí está. Ya, Rodríguez, Mario, me contestó por el chat. Uy, le estaba poniendo la F en lugar de A. Rosero. Rosero. Víctor. Ahí iba a decir Víctor a la una. Ok, Sánchez, sí está. Soto. Soto. Entende. Tomala. Entende, Miss. Valencia, Jamie. Valencia. Él estaba con el celular también. Ah, ya, creo que me está escribiendo por el chat. Déjame ver qué escribe en el chat. Mario Rodríguez, Miss, ¿por qué le puso F a Robles Bruce? ¿Por qué no está presente? Lo estoy buscando y no lo encuentro. Valencia. miremos a Valencia. Valencia es el que estaba con el problema del teléfono, ¿verdad? Esperemos que se vuelva a conectar entonces. No le voy a poner. El teléfono cargó. Parece que está escribiendo desde el chat. ¿Naili Vargas? Ella no está. No está, falta. ¿Ever Aquino? Presente. ¿Ella igual, Renata? Presente. ¿Y casa? Presente. ¿Y Zambrano? Presente, Miss. Muy bien, mire, no está presente. Vargas. Sí, ya lo, ya lo, ya lo. A Valencia no lo puso. ¿Qué lo dijo? Alguien gritó algo y no le entendí. ¿Qué dijo? Es Miss, que Mateo, a mí y a Santiago ya lo nombraron. Ya hace rato, pero como ustedes no escuchan, pero vimos la foto de ustedes ahí puestos y ya les pusimos. Entonces, no está presente. Naili Vargas, a Jamie, que le vamos a dar una oportunidad que se conecte porque nos avisó que el celular se le apagó. Puertas Brustas tampoco está presente. Miss, le olvidó poner una nota a Jamie Valencia. Estoy diciendo que le esté en espera. Carlos Mina tampoco está presente. Y la niña Asensio, el niño Álvarez y Albán. Esas personitas no contestaron y no están en el grupo todavía recibiendo las clases. Ah, ya, recién, mira, recién está queriendo entrar Bruce. Ya le di el permiso. Deja que entre. Vamos a cambiarle a Bruce la falta por atraso. Ate. Ate, sí, así es. Después preguntan por qué tienen los Ate. Naili Vargas, también ya le voy a dar el acceso en este momento a Naili Vargas. Le voy a cambiar a Naili también. Aquí está Naili Vargas. Vamos a cambiarle la F por AT, que está ingresando en este momento. Hay 40, estamos en las 40. Muy bien. ¿Y me puede esperar? Naili. Ya no hay problema si está desde otro dispositivo, mi amor. No hay problema. Aquí lo importante es que usted reciba. Eso sí, cada vez que entre de otro dispositivo, usted tiene que colocar su nombre. Sí, exactamente. Cada vez que usted entre de otro dispositivo, usted se conecta de otro nombre. Matías, ¿qué pasó contigo? ¿Se te apagó o no se te apagó? Se reiniciera en 4 minutos coma 40 segundos. Ah, todavía sigue padeciendo con tus reinicios. Bueno, mis amores, vamos a ver. Sí, Matías se definió en el chat. Matías se definió en el chat cosas. A ver, vamos a ver nuestra clase de álgebra, ¿sí? Escanear. A ver, nosotros vamos a trabajar, todo lo que son solución de problemas. Todo lo que hemos visto durante este parcial, lo vamos a desarrollar, lo que son sumas, restas, multiplicación y división. Lo vamos a plantear ahora en situaciones de problemas, ¿sí? Entonces, lo vamos a revisar. Yo en el primero te he puesto el método de Singapur, que es donde colocamos los datos. En razonamiento escribimos cuáles son los procesos matemáticos que vamos a llevar a cabo, donde dice proceso son las operaciones matemáticas y al final colocamos la respuesta. Le voy a pedir a Katherine Vera que lea el problema. Me faltan dos minutos. A una de las fiestas tradicionales del Ecuador asistieron 12.684 personas. Luego de obtener los resultados de una encuesta, se identificó que asistieron personas de 28 cantones. ¿Cuántas personas promedio asistieron de cada cantón? Muy bien. Aquí tenemos ahí por la máscara que tiene, parece que fue... Dime, Matías, que estoy dando la clase, qué manera de interrumpir. Dime, Matías. Usted puede dejar ahí esto porque es que yo me voy a ir. Matías, para eso están las clases grabadas. Y apenas puedas ingresar, entras a la clase. Un reinicio no se demora mucho. ¿Sí? Muy bien, mis amores. Gracias, Katherine. No se hace perder el dinero. Aquí tenemos a una persona disfrazada. Este, ese tipo de fiestas tradicionales llaman la atención a muchos habitantes. Tanto así que a las fiestas asistieron 12.684 personas. Han hecho, chao, Matías. Han hecho una encuesta y quieren sacar un promedio, ¿verdad? Quieren sacar un promedio de cuántas personas asistieron por cada cantón. Entonces, aquí donde dice datos, vamos a escribir toda la información que nos parece importante reconocer para plantear este problema. Hoy se me movió. ¿Sí? Entonces, donde dice datos, vamos a escribir toda la información importante que creemos conocer para desarrollar este problema. Muy bien. Primer dato que tenemos. ¿Un dato importante que tenemos? 12.000. Perfecto. 12.684 personas asistieron al evento. Muy bien. ¿Qué otro dato importante vemos en este plato? 28. 28. ¿28 qué? Cantones. 28 cantones. Han ido de distintos pueblitos a esas fiestas. 28 cantones. Muy bien. ¿Qué otro dato tengo yo aquí? Otro dato importante. Vamos, no solamente Katherine. El resto también puede ayudar. A una de las fiestas tradicionales del Ecuador. No, no. Estamos viendo ya los datos más puntuales. ¿Cuántas personas promedio asistieron de cada cantón? Perfecto. ¿Cuántas personas promedio asistieron de cada cantón? La pregunta es una información importante. Muy bien. Entonces, ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas promedio asistieron de cada cantón? 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 Muy bien. Así es que recién me traen mi desayuno y ya no voy a poder desayunar hasta el mediodía. Mi hija dice asistieron de cada cantón. Tengo un desayuno bien nutritivo. Pero ya se pasó el tiempo. Mi hija dice asistieron. Muy bien. Gracias, mi amor. Ya voy a corregir. Entonces, en los datos, como dato importante, cuando nosotros estamos aplicando el método de Singapur, el problema, la pregunta, la incógnita no puede faltar. ¿Cuántas personas promedio asistieron de cada cantón? Muy bien, entonces. Vamos pensando el razonamiento. Un minuto. Si yo quiero sacar el promedio, ¿qué debo hacer? ¡Tum, tum, 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 tum! ¿Cómo yo obtengo un promedio? ¿Cómo obtengo? Matías, si no, ¿qué te ibas a ir? No te votó, ¿viste? A mí me falta un minuto. Ah, ya. Hasta que te despido hace rato. A ver, ¿qué operación creen ustedes que yo debo, que debemos realizar ahí para obtener un promedio, un informe como medio general de cuántas personas por cantón asistieron? ¡Una división! ¡Perfecto! ¡Very good! Muy bien. ¿Qué chicos cómo razonan? Entonces, en el razonamiento irá, se realizará, se realizará una división. Muy bien. Ahí sería el proceso de 12.684 dividido para 28. Muy bien. ¿Quién es ese chico pila que está hablando? Caterine Vera. ¡Ay, Caterine Vera! ¡Qué chica fantástica! Exacto. Muy bien. ¿Quién tiene un color, mamá, es que tiene un color pegado? Yo no tengo mucho espacio, voy a ocupar todo esto, pero ustedes no, pues ya saben. Bueno, entonces aquí muy bien, como dijo Caterine, voy a dividir 12.684 dividido para 28. Ay, para dividido para 28. Sí, y esa división la hacemos abajo, la que dice... La hace donde dice proceso. Usted la hace donde dice proceso. ¿Sí vio donde dice proceso? Sí, mía, mía, mía. Ok, ahí usted hace la división. Yo porque me queda, mi tablita de datos me sale muy grande, pero usted lo hace donde dice proceso. ¿Esta división la hacemos donde está razonamiento? Ay, parece que nunca hubiera hecho el método de Singapur, ni nunca hubiéramos hecho esta tabla de datos. Sí, mi amor. Ah, la computadora la sacó. Donde dice razonamiento, no. Usted, donde dice proceso, ahí hace la división. Ah, pues chicos, no es la primera vez que hacemos eso. Bueno, entonces decimos, como tengo dos cifras en el divisor, tomo dos cifras del dividendo y comparo. 12, digo, para 28. ¿Se puede dividir 12 para 28? No, tenemos que poner otras cifras. Y ahora el 12 para el 2 y el 6 para el 8. Muy bien. Y ahora tenemos que pasar con la tabla del 2. 12 para el 2. ¿A qué número más? 6 minutos. 12 minutos. 6 minutos. Ya. Eso, se va a pasar si bajamos uno a 5. Ya. 12 minutos. Entonces, sería a 5. Vamos a ver si con 5, porque mira, el número 8 es muy alto y puede ser que nos haga pasar. Todavía no lo haga. Déjeme verificar acá. Debería ser a 6, pero como tengo que llevarlo, voy a poner a 5. Vamos a ver a 5. Uy, este 5, ¿dónde fue a poner yo? Estoy diciendo. Es a 4. Ok, a 5. Vamos a ver. No haga nada todavía. 5 por 8, 40. De 46, 6. Llevo 4. 5 por 2, 10. Y 4, 14. No, me paso. No, es a 5. Me paso. Aquí vas a hablar un poquito más. A 4. 4 le dices a 4. A 4. 4. 4. 4 por 8, 32. 4 por 8, 32. Menos 36, ¿a cuánto será? 4. 4. Yo te he dicho que haga así, 32. 33, 34, 35, 36. Ah, a 4. Pongo el 4. A 4. Pongo el 4 y llevo 3, porque ese 3 se convirtió en 36. Llevo 3, acuérdense. Lleva 3 en la cabecita. 4 por 2, 30. Serían 8. 8 más 3. Y con los 3 que llevaban. 11. 11 menos 12. 1. 1. Muy bien. Bajo la siguiente cifra, que es el 8. Y ahora digo, 148 para 28. Como 14 para 2. ¿A cómo será? 14 para 2. 14 para 2. 5. 5. Debería ser a 5. Pero como tengo que llevar. No vamos a pasar, entonces 4. Exactamente. Vamos a ver si con 4, vamos a ver si con 4 podemos obtenerlo. ¿A dónde podemos ir al divisor? Puede ir al baño. Tenía que haber ido al baño cuando les dieron los 10 minutos antes. ¿Qué es el baño? Muy bien. Vamos a ver a 4. Vamos a ver a 4. 4 por 8. 4 por 8 serían 32. 4 por 8 es 32. Menos 38. Menos 38 serían unos 6. 6. Pongo el 6 y llevo 3. 4 por 2. 4 por 2. Serían 8. Con los 3 que llevaba serían... 11. 11. 11 menos 14. 11 menos 14 serían 3. 3. 3. Vamos a ver. Con 5 no nos quedaba. 5 por 8 es 40. 5 por 2 es 10. Oiga, con 5 sí nos alcanzaba con 5 también. Sí quedaba. Sí, con 5 sí nos alcanza. Así es. 5 por... Vamos con 5 porque sí alcanza. 5 por 8. 4 por 14. Cálmese. Contente lo que yo pregunto. 4 por 40. 5 por 8. 40. Perfecto. 4 por 40. Alguien se adelante y se va de largo con el proceso. Usted puede responder lo que yo pregunto, no más. Ya, gracias. 5 por 8. Sí. 40 menos 48 serían 8. 8. Pongo el 8 y llevo 4. Espere mi pregunta. 5 por 2. 10. 5 por 2 serían 4. Son los 4 que llaman 14. 14 es 0. 0. Bajo la siguiente cifra. Que es el 4. 84 para 28 como 8 para 2. 3. A 3, me dice el amigo. Vamos a ver. 3. 3 por 8. 3 por 8 serían... 24. 24. 0. Llevo 2. Llevo 2, acuérdense. 3 por 2. 3 por 2 serían 6 y con 8. 6. 8. 8. 8. 0. 8. ok. Entra de. Exacta. 8. Donde dice respuesta, donde dice la palabra respuesta, antes de que me pregunte. debajo de la figurita 453 el promedio el promedio 453 453 personas asistieron de cada cantón ya usted ahí lo acomoda pero en sí la respuesta te queda reducido el promedio es 453 personas por cantón si es muy bien para razonar un problema para resolver un problema yo puedo aplicar el método Singapur que consiste en primero verificar todos los datos que me dan, los datos más importantes, en los datos no puede faltar la pregunta de la incógnita, segundo va el razonamiento en el razonamiento usted tiene que escribir cuál es la operación matemática que va a realizar suma esta división donde dice proceso es la operación ahí usted tiene ya que hacer las operaciones la operación que hizo el razonamiento muy bien vamos a ver ahora tienen otro problema me va a ayudar Matías que no se ha ido todavía no lo bota la máquina ni lo va a botar lo digo Matías lee por favor el problema estoy nervioso no sé si me va a botar no no ya te hubiera botado ya la voy a borrar Matías ten la bondad de leer el municipio de una determinada ciudad distribuirá 321.725 árboles para que sean plantados en igual cantidad en 455 parques ¿cuántos árboles plantarán en cada parque? ¿cuántos sobrarán? muy bien aquí ellos te están adelantando que a lo mejor queden algunos árboles sin plantarse porque quieren distribuirlos de una manera equitativa muy bien entonces lo primero que vamos a hacer mis amores es reconocer los datos vamos a llenar los datos importantes 321.725 árboles muy bien primer dato importante es la cantidad de árboles perfecto 321.725 árboles muy bien ese primer dato importante 455 parques segundo dato es 455 parques tercero dato importante ¿cuántos árboles plantarán en cada parque? muy bien ¿cuántos? ¿cuántos sobrarán? ¿cuántos? yo salí del aviso dijo ¿cuántos árboles? ¿cuántos árboles plantarán en cada parque? me puso signo así para arriba ya mi amor es que son signos de reclamación son signos de reclamación ya usted escriba correctamente ¿sí? aquí lo importante es como usted escribe ¿cuántos sobrarán? ¿cuántos sobrarán? esa es la otra pregunta muy bien ¿cuántos sobrarán? el otro dato ese es otro dato exactamente entonces donde van los datos toda la información importante que nosotros obtenemos entre esos datos importantes no puede faltar las incógnitas las interrogantes muy bien ¿cuántos sobrarán? ok ahora sí el razonamiento en el razonamiento se escribe los procesos matemáticos que usted cree que se debe realizar para poder desarrollar ese problema vamos pensando una división muy bien porque quiere decir que vamos a repartir una división sí se realizará una división se realizará una división una división pero tendremos que hacer dos procesos porque hay que responder dos preguntas no en este caso no yo te voy a decir por qué no vas a hacer dos procesos muy buena interrogante con esta división Nicolás te cuento que sacamos las dos respuestas me acaban de dar dime porque ahí hay unos números largos estoy sintiendo Matías si no te hubiese sacado el zoom ya no en serio sí ya Matías no nos traumes sí como dice el amigo ya no te hubiera sacado el zoom hace rato le mando la captura de pantalla que le acabo de tomar ya ok y si lo saca ya sabe espera que se le reinicie el aparatito y se vuelve a ingresar nada más ya donde dice proceso vamos a escribir tenemos que poner vamos a poner 321.725 muy bien dividido para 455 ¿quién es esa vocecita? yo no he vera dividido para 455 muy bien muy bien como pensó el razonamiento Nicolás vamos a tener que hacer dos divisiones en la mayoría de las ocasiones sí cuando hay dos preguntas o tres preguntas nos están indicando que hay más operaciones que intervienen en este caso no porque al hacer la división me están indicando que me va a quedar una división inexacta y lo que sobre en el residuo este y lo que le sobre en el residuo pues será la cantidad de de árboles que van a quedar sin sembrarse ¿sí? sobrará ajá es una división inexacta entonces como tengo tres cifras usted ya sabe dividir para tres cifras como usted tiene tres cifras en el divisor va a tomar tres del dividendo y compara 321 dividido para 455 no se puede muy bien como 32 para 4 ¿qué número multiplicado por 4 te da 32 o te acerca al 32? 7 a a a a a a a a 8 a 8 a 8 pero como tenemos que llevar como tenemos otros números que llevar sería 8 porque 8 por 4 es 32 perfecto pero como tenemos otros números vamos a tener que bajarle vamos a ponerle a 7 y tal vez hasta nos toque bajar otro número porque ya nos ha pasado vamos a ver a 7 vamos con todos si es posible pero mire responda todavía no escribimos porque puede ser que también hay que bajar igual este mis amores ayúdenme respondiendo pero de acuerdo a lo que yo le pregunto si no se me adelanta ok ¿cuánto es 7 por 5? 35 35 menos 37 ¿cuánto es? 2 2 2 muy bien pongo el 2 2 pongo el 2 y llevo el 3 ¿cuánto es 7 por 5? 35 35 35 más 2 más 2 que llevo a ver si más 2 que llevo 7 37 7 7 por 5 35 37 2 llevo 3 ya 7 por 5 35 más 3 que llevo 38 38 para llegar a 41 3 3 3 pongo el 3 y llevo 4 porque ese 4 ese 1 lo convertí en 41 llevo 4 7 por 4 28 28 más 4 32 menos 22 0 0 le voy a pedir a Luis y casa que le quiten el micrófono porque él está rápido y no deja que el resto también él está pero ni termino de hablar y ella tiene la respuesta en la punta de la lengua muy bien ok vamos a la siguiente cifra que es el 2 y digo 322 dividido para 455 ¿se puede dividir eso? no escúcheme un ratito escúcheme un ratito cuando usted al inicia y le falta usted toma directamente pero cuando ya la división ha avanzado y el número que usted va a dividir no le alcanza antes de bajar la cifra usted tiene que colocar un 0 al cociente ese 0 al cociente te permite ahí sí tomar la siguiente cifra cuando usted está al inicio no se hace ese proceso pero cuando ya avanzó la división si se coloca el 0 en el cociente y eso te permite bajar la cifra entonces usted dice 3.225 para 455 como 32 para 4 ¿a cómo será? 32 para 4 32 para 4 7 a 7 porque por 8 ya no dimos cuenta al inicio que nos pasábamos ¿verdad? 7 7 por 5 35 menos 35 menos 35 0 0 pongo el 0 pero llevo 3 7 por 5 35 y 3 que llevo 38 38 de 42 4 4 4 escribo el 4 y llevo 4 llevo 4 7 por 4 28 28 28 más 4 32 menos 32 0 0 si se dan cuenta que cuántos nos quedan en el residuo 40 entonces ahí ahí tenemos la respuesta mis amores ¿sí? entonces ¿cuántos árboles se van a plantar? 707 árboles ¿cuántos árboles? 707 árboles 40 40 estamos viéndose se plantarán 707 árboles mi parece que dicen mi internet está inestable así mismo me sacó el sub contento si ya entró no se preocupe póngase al día en lo que estamos trabajando y sobrarán 40 40 árboles muy bien señorita tiene que tiene que borrar el reto por favor ¿quién es que tiene el micrófono abierto y no dice nada bueno? Mateo 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 Mateito ya le he dicho mi amor compórtese usted está buscando hace rato ni una fe yo no soy ¿no es? ¿entonces? mentiro creo que está con el micrófono abierto Dylan Ochoa creo ya vamos no él recién entró él me pidió ingreso por eso es que usted lo ve ahí él lo sacó no sé del zoom y volvió a ingresar muy bien estos son entonces miremos aplicado otra vez procesos ya saben datos escribimos toda la información importante incluida la pregunta en razonamiento se escribe cuál es el proceso matemático o varios procesos para encontrar la respuesta donde dice proceso se hace la operación y cuando ya colocamos la respuesta ¿sí? ¿ya lo hizo? sí miss ya miss ok vamos a hacer otro ejercicio ¿puedo borrar ya esto? sí miss ya miss muy bien ok vamos con otro ejercicio aquí ya no hay problemas aquí ya no hay problemas pero si hay unas divisiones que necesito que ustedes me ayuden a desarrollar sí miss hay dos divisiones y al lado hay otro cuadro que dice comprado comprobación comprobación ah ya esa comprobación es porque yo necesito que ustedes comprueben la división entonces mire mientras yo pongo mis rayitas para trabajar usted haga solito las divisiones haga solito las divisiones vamos mis comprobaciones con la prueba del 9 no en la comprobación lo vamos a hacer con la prueba de la multiplicación gracias por preguntar pero ya lo vamos a hacer conmigo yo quiero que hagan la primera división solamente la primera división mientras yo hago las rayitas no estoy hablando porque estoy esperando que ustedes trabajen solitos vamos está haciendo la división solito vamos vamos mi niño te la veo mirando la pantalla no los veo trabajando no los veo no los veo no los veo no los veo ¿Alguien tiene prendido la, el, se escucha una bulla? Sí, gracias. 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 Ok, a ver, vamos trabajando. Vamos a ver, como tengo tres cifras en el divisor, tomo tres cifras dividiendo y comparo. 467 para 328, pongo 4 para 3. ¿A cómo, qué número usted colocó ahí? 1. Muy bien, 1, perfecto. Yo también puse 1. Vamos viendo, 1 por 8, menos 17, menos 17. ¿Cómo que 0? 1 por 8, 8 menos 17. 9, 9, 8, miren, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9. Pongo el 9 y llevo 1. 1 por 2, 2. Más 1, ¿qué llevo? 3. 3 menos 6. 3. 3. 3. Porque 3 más 3, 6. Perfecto. 1 por 3. 3. 3. Menos 4. 1. 1. 1, perfecto. Bajo la cinta de cifras que es el 0. Y ahora voy a comparar. Como 13 para 3, ¿qué número multiplicado por 3 te da 13 o te acerca el 13? 2, 4. 1, 2. 2 es muy bajo. 4. 4 es el número porque 4 por 3 es 12. Muy bien, escribimos el 4. Sí. Espérate, espérate que el niño, hay un amiguito que está que me pide ingreso. 4 por 8. 32. 32. 32. Menos 40. 3, 40. 8. 8. 8. Muy bien. Llevo 4. 4, perfecto. 4 por 2. 8. 8 más 4, ¿qué llevo? 12. 12. 12. Menos 19. 7. 7. 7. 7. Pones el 7 y llevas 1. 4 por 3. 12. 12. 12. Más 1, ¿qué llevo? 13. 13. Menos 17. Menos 13, ¿qué digas? 0. 0. 0. Bajo la cinta de cifras que es el 8. 788. 888. ¿Ah? El 0, mi hijo. Hay 2, 0. Ah, hay 2, 0. Y yo puse solamente 1. Ah, ya, ya, ya. Hoy voy a tener que mover todas estas cantidades. Déjame ver. Ya uno tiene su peso. No, 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 espérate. Déjame, déjame aumentarle un. Oja, ahí se me va a mover feo, pero bueno. insertar a la izquierda. Ahí está. 0. 0. 8. Ahí va otro 8. Ahí va el 8. No va el 0. No va el 0. Ya, espérate. A ver, entonces aquí no iría el 8, sino que bajo el 0. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Gracias, amiguitos, por darme esas indicaciones. Muy bien. Continuamos. 780. Uy, yo me fui checo. 780 dividido para 328. ¿Cómo serán? 2. A 2. Vamos a ver a 2. Ay, ¿dónde pongo el 2 yo también? A 2 en el cociente. Pongo 2 en el cociente. 2 por 8. 16. 16. 16. 16 menos 20. 4. 4. 4. Muy bien. 4. Escribo el 4 y llevo 2. 2 por 2. 4. 4. Más 2, ¿qué llevo? 6. 6. Menos 8. 8. 2. No llevo nada. 3 por 2. 6. 6. Sí. Menos 7. 1. 1. 1. 1. Perfecto. Vamos de cifra, que es el 8. Ahora comparo. Como 12 para 3, ¿a cómo serán? 12 para 3. 3. Debería ser a 4, pero como tengo que llevarlo, voy a poner a 3, ¿verdad? Muy bien. 3 por 8. 4. 3 por 8. 4. 24. 24. 24. 24 menos 28. 4. 4. 4. 4. Llevo 2. 4. Pongo el 4 y llevo 2. Ay, pongo el 4 y llevo 2. Ay, sí. 3 por 2. Ay, pongo el 4. 6. Y 2. ¿Qué llevo? 8. 8. 8. 8. Menos 14. 6. 6. Muy bien. Menos 14 es 6. Pongo el 6 y llevo 1. Y digo 26 para 3. ¿A cómo será? ¿Qué número multiplicado por 3 te da? 26 o te acerca el 26 o te acerca el 26. A 8. A 8. A 8. Muy bien. ¿Cuánto es 8 por 8? 64. 64. 64. De 71. 7. 6. 7. 7. 7. 7. Pones el 7 y llevas 7. 8 por 2. 16. 16. 6 más 7. ¿Qué llevo? Ella no me alcanza. 20. 22. 19. A ver, a ver, a ver. 8 por 2. 16. 16. 16. 6 más 7. 16. 23. 23. 23. 23 menos 24. 1. 1. 1. 1. Pones el 1 y llevas 2. 3 por 8. 24. 24. 24. 24. 24. ¿Qué llevo? 26. 26. 26. 26. 26. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Ahí vamos a dar por acabado. Dice el ejercicio que tienes que hacer la prueba. No vamos a hacer la... A ver, yo quería hacer la prueba de la multiplicación, pero ustedes decían que querían hacer la prueba del 9. Vamos haciendo, para hacerlo más rápido a ella, vamos haciendo la prueba del 9. No. Oiga, ¿quién es el perezoso que siempre anda diciendo no al trabajo? Y eso es que no me pongo a multiplicar, porque yo quería hacer la multiplicación donde usted hace el cociente con el divisor y se suma lo que está en el residuo. Muy bien, vamos haciendo la prueba del 9. En la prueba del 9, como su nombre dice, no aceptamos los números 9. Entonces, vamos viendo en el divisor. ¿Qué número en el divisor te da 9? ¿O no hay ninguno? No hay ninguno, ¿verdad? Yo procedo a sumar. Ya, 8 más 2. 10. 10 más 3. 13. 13. Ya, como aquí no puedo poner dos números, procedo también, procedo a sumar ese número compuesto. 1 más 3, ¿cuánto es? 4. 4. 4. Muy bien. Entonces, ese 4 vamos a colocarlo en esta parte de acá arriba. ¿Ok? ¿Ok? Esa X la ponemos en la... A un costado, sí, en el que está a un costado, sí. ¿En la comprobación? En la comprobación, sí. Papito, yo no voy a regresar, mi amor. Yo no voy a regresar. A ver, vamos a ver aquí qué números en el cociente, qué número sumado me da el 9 y yo lo tacho. Por ejemplo, tacho el 8 más 1 porque 8 más 1 me da 9. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Hay algún otro número que yo tenga que tachar que sumado me da 9? Sí, vamos a hacer la multiplicación. El 4, 2, 3. El 4, el 2 y el 3 también me da 9. Entonces, como no tengo números aquí en el cociente, ¿qué número será? Cero. Cero. Muy bien. Cero. Entonces yo digo, 4 por 0. Cero. 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 Muy bien. 4 por 0 es 0. Pero, pero, como tengo residuo, como tengo residuo, me tiene que salir, este lo sumamos más el número del residuo, que es 0 más 1 más 7. ¿A cuánto me da ahí? 8. 8. 8. Quiere decir que yo aplico lo mismo en estos números que están acá arriba y tiene que quedarme un 8. Entonces, mira, yo anulo este 8 que está aquí y este 1 que está acá porque me da 9. ¿Tengo algún otro número que anular aquí? No. No. Vamos a proceder a sumar. ¿Cuánto es 4 más 6? 10. 10. 10. 10 más 7. 17. 17. Y 7 más 1, ¿a qué es igual? 8. A 8. 8. 8. Mire, vean. Coincidió en todo esto. Esto lo hacen a comprobación. Yo quería hacerle que multiplicó y dividió, pero bueno, vamos haciendo la comprobación. Sí, la prueba de la multiplicación yo la hice en la comprobación. Exacto. Exacto. En donde hice comprobación, hacía la X y colocaba esto que está aquí, ¿sí? Ok. Ok. Miren, chicos, para adelantarnos un poquito, zonas 11 y 3, yo los invito a ser solitos, escúchenme bien. Van a ser solitos a la siguiente división, donde dice comprobación, van a hacer la comprobación mediante la prueba del 9, para ver qué tal les salió. Y mañana verificamos ejercicio, ¿sí? Ok, mis amores. Doy por terminada esta clase. Me desean ustedes, pasen muy bonito. Espérate que Renata quiere entrar. Vamos a decirle a Renata que ya se acabó la clase. Renata, ya se acabó la clase, ya nos estamos despidiendo. Chao, chicos. Chao. Chao. No se olviden, hagan la televisión con la prueba del 9. Bye, mis amores, se los quieren. Bye. Bye. Bye.